Ya me olvidé de tu nombre, ya me olvidé de tu caminar Tú no sabes qué quieres, tan cansado de esperar Que me olvide de tu nombre, que me olvide de tu forma de hablar Ahora que me va bien, que me viste bien, ya no puedes darle la vuelta atrás Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Ay, yo por ti pasé tanto tiempo más, que a todos los buenos se me olvidó Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Estoy con lo de siempre y viviendo tragos mientras tú estás recordándome Oye Ma, fui tu saco de boxeo, salí a pelearlo todo cuando todo estaba feo Voy a abrazarte fuerte mientras finjo que te creo Voy a perderlo todo por la culpa y el deseo Esta noche pido un trago y a lo que pasó, pasó Yo quería todo contigo pero bueno no se dio Algo aquí se nos murió, se paró y después adiós Dijo que no era interés pero nos quería los dos Hoy se va, cree que le conviene, pero cuando llueve el recuerdo vuelve y no hay vuelta atrás Soledad, que me va y me viene, pero cuando duerme su mente vuelve a la realidad Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Ay, yo por ti pasé tanto tiempo más, que hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Estoy con lo de siempre bebiendo tragos mientras tú estás recordándome Oye No tengo tiempo para tonterías ni para estar pensando en los problemas contigo Hace un tiempo que me veo mejor, la vida que me toca me la vivo Sorry, solo, ahora, brillo, hay dinero en los bolsillos Baby, haciéndote canciones, yo ya me hice millo Y ahora me lo estoy gastando por los del corillo Hoy se va, cree que le conviene, pero cuando llueve el recuerdo vuelve y no hay vuelta atrás Soledad, que me va y me viene, pero cuando duerme su mente vuelve a la realidad Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Ay, yo por ti pasé tanto tiempo más, que hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Estoy con lo de siempre bebiendo tragos mientras tú estás recordándome Oh, yeah, 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 oh